Hola Cosino que igual la nuestro Ah, no Ya, no Y ¿Quién eres tú? Yo soy el cabellón, no? Yo tengo toda la vaina Te voy a poner cada uno Yo tengo y son lámhin originales Tú no va a vestir cabú Tú solo dime mi box, jefe o como sea El monstruo, el matatán o el hombre de la correa Vi agarrando esos 100 dólares y alante pa' que me crea Y me filmando el contratico, eso es corto, eso ni lo lea Una fotito, pinta el net pa' figurar pa' que no vean Ya papel, en trazo limpio, yo la rongo lo que sea La gente está a tu rotita, ¿eh? No soy quien trapeza, tú no joder, tú no me asustan ¿Qué? 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 ¿ Y lo firman, y ahora hay que tirarle a tú el que suena Porque no tanga, hay que tirarle a Leje al conciente A Guaribo, a Ema, hay que tirarle a tal palomo de Boa Pues mi sello es más bacano, y si devuelven sonamos O qué tal si le pagamos, y con ello grabamos Esa idea está más buena, pero así sale muy caro Mejor vamos a tirarle porque ellos se lo buscaron Y después quieren nominación, viaje pa'l brón 100 por presentación, y un jipetón Y aparecen par de gente en los medios del ambón Que un peo que ellos se tiren es una publicación Y después de un millón, invertido en promoción Ni orándole a los santos, pegan una canción Cada vez que me conecto hay un nuevo guanabi nuevo Un NC nuevecito, loco por zona Cada vez que me conecto hay un nuevo sellito nuevo Buscando un guanabi nuevo que quiera afirmar Porque será, que todo el mundo la quiere jugar Porque será, que todo el mundo la quiere jugar Y ahora, y ve filmando por ahí Para ese poloquisito, esta gorra, y ese cuantete de nivel No tenés tan fichado, pero tus amados supongas pasaron por ahora Eso es nuevo, eso es nuevo Gracias por ver el video